Hola, 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 amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo para el canal. Hoy estamos aquí para hablarles cómo acelerar la producción de huevos de nuestras gallinas si criamos, ya sea raza criolla o raza poneora, ¿no? Para eso aquí tengo grandes ejemplos para mostrarles, ¿no? Tengo ya gallinas criollas y pues gallinas de raza poneora, incluso tengo una gallina de raza criolla normal, la blanquita, que están viendo por acá, ¿ve? Ahí está esa gallinita. Pues amigos, para comenzar, nada más ya para comenzar, para comenzar, las gallinas que acaban de poner huevo, por ejemplo, hoy día la gallina de color amarillo acaba de romper postura y es este huevo que están viendo acá. Este es el huevo de la gallina que acaba de romper postura. Pero ahora ustedes se pueden preguntar cuánto tiempo tiene la gallina. A ver amigos, analicen bien a la gallinita, miren el tamaño, miren la forma, recuerden que es una gallina criolla. Entonces, a primera vista, a simple vista, esta gallina de color amarilla podría pasar más o menos como una gallina de 7 a 8 meses, ¿no? Así yo también, si no lo conociera, si no me daría cuenta, pues amigos, sí pensaría que esta gallina tendría 8 meses. Pero amigos, déjame decirle que la gallina recién finalizó su etapa de 4 meses. Mejor dicho, que la gallinita acaba de iniciar su quinto mes, perdón, su quinto mes de vida. O sea, que finalizando el cuarto mes, la gallina acaba de romper postura, amigos, acaba de romper postura. Y pues por acá tenemos a una gallina criolla ploma, la gallina criolla plomita que están viendo. Hey amigos, ha roto postura dos semanas atrás, cuando nada más y nada menos tenía 5 meses y medio de vida. O sea, que no ha roto postura dos 6, 7 meses, como muchas personas dicen, que todavía es la edad donde pone la gallina, ¿no? Y por acá tenemos gallinas de raza poneora. Y pues amigos, las gallinas de raza poneora, una está poniendo huevo, la otra todavía no. Y este es su huevo, es un poco más oscuro el que están viendo acá. Esta gallina de raza poneora todavía ha demorado 7 meses y medio, 7 meses y medio, para que pueda romper postura. ¿Y por qué? Si es una gallina de raza poneora, debería de poner más rápido un huevo que la gallina criolla, ¿no? Incluso según los que dicen, la gallina de raza poneora, a las 16 semanas de vida de nacido, ya están rompiendo postura, amigos. Y pues aquí, todavía los 7 meses, y eso que su hermana ya tiene también 7 meses y medio, ya se va creo para 8 meses y aún no pone huevo. Probablemente le doy un mes más o 15 días más, de aquí a 8 meses y medio, a 8 meses va a romper postura. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta de cómo varía, ¿no? La variación y todo eso de la puesta de huevos. Y pues amigos, hoy les voy a enseñar cómo hacer para que mis gallinitas pongan huevo nada más a los 4 meses y medio, finalizando los 4 meses o iniciando los 5 meses, 5 meses y medio, ¿no? Mejor dicho, cómo hacer para que mi gallina rompa postura antes de los 6 meses. Por lo general, sí, ¿no? Una gallina rompe postura los 6 meses, pero empieza a poner sus huevitos y todo eso. Pero amigos, hay métodos para que tú puedas hacer que tus gallinitas rompan postura lo más antes posible, ¿no? Así que antes de eso, antes de iniciar, si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos y pues no conoces esta pequeña granjita aquí en casa, te das cuenta, tenemos aves, aves criollas, también, ¡au! Eso me ha picoteado, eso me picó yo horrible, amigos. Pero ya, como te decía, ese es un gallo, ¿no? Se ve que es un gallo bien liso. Si nunca has visto acá los pollos a los gallos lisos, a los pollos adolescentes criollos que ya están cerca a entrar a la etapa ya de gallinas, ¿no? Recién tienen 2 meses. Si es la primera vez que estás conociendo este lugar de acá, te invito a suscribirte, ¿no? Bien interesante, ¿no? Solo vas a ver a las gallinitas de 5 meses, de 7 meses, vas a ver también a aves de 2 meses, 2 meses y medio, como los que están viendo acá. Listo. Ahora, por otro punto, por otro punto, por otro punto, no solo vas a ver aves, también vas a poder ver codornices, amigos. Eso no es mucho, pero esto es como mascotita, ¿no? Pero yo ya siempre, a veces, en los videos los pongo los codornices. Pero eso no es todo, amigos. Si tú piensas que solo vas a ver a esas 2 aves, a los codornices, déjame decirte también que vas a ver a la gallinita clueca, ¿no? Es una gallina clueca. Ustedes saben que una gallina clueca hace ese sonido, ¿no? Esa es una gallina que recién me traje. Es una gallina que está perdiendo este... está incubando, pero como dije, ¿no? Se había sentado y los huevos estaban infértiles y me traje para que le pase la cluequita. Y pues esa gallina blanca que ustedes están viendo es de esas gallinas que ponen huevos verdes, ¿no? Yo, con esto, con esta gallina, quiero que nuevamente vuelva a poner huevo, que se le quite la clueca, porque si está clueca, ¿la escuchen? Hace ese ruido, ¿no? Arriba en el campo ya me había malogrado algo de 6 huevos. Se sentaban los huevos que encontraba en las gallinas y pues nunca se le pasa la clueca. Ya va un mes, cluequita, amigos. Y pues como les digo, ¿no? Me traje acá pues para quitarle la clueca. Si alguien sabe un truco, si alguien sabe un consejo de cómo hacer que una gallina ya no esté clueca, pues amigos, les espero en los comentarios, por favor. Necesito que esta gallina, la gallina blanca, le pase la clueca para que nuevamente pase un tiempo y vuelva a poner huevos de color verde. Y ahí sí voy a ponerle con un gallo para que pueda aumentar, ¿no? Quiero que un gallito pues lo aumente, lo pise para que los huevos estén fertilizados. Por eso les digo, van a ver también a la gallina clueca, ¿no? Por lo general la gallina clueca para encerrar una jaulita. Y pues amigos, no solo vas a ver eso, no solo vas a ver eso. Miren por acá, fíjense por acá. Desde ya van a ver algo muy bonito. Ahorita les voy a enseñar, espérense un ratito. Quiero ponerle un poco de agua a los pollitos. Y ahí está amigos, como están viendo. Tenemos pollitos bebés de una semana y media de vida. Están bien lindos los pollitos, ¿no? Miren. Así que no solo van a ver a las poneoras ni a las demás gallinas, ¿no? Van a ver también a los pollitos. Están bien lindos, la verdad. Este canal es bastante, pues, más que todo hay diferentes razas, ¿no? Van a ver también a las gallinas de engorde. Fíjense, gallinas de engorde. Tengo cinco pollos de engorde, ¿no? Blanquitos. Ahí están, ¿ve? Y los pollos negros que están viendo atrás, pues, amigos, son pollos de raza francesa, amigos. Son pollos de raza francesa. También lo van a ver en el canal. Y los chiquitos que están viendo acá. Esos de acá, esos de acá, esos de aquí, esos de allá. Son pollitos de raza poneora, como los que han visto, ¿no? Tengo diez de esos pollitos de raza poneora. Como les dije, amigos, ese canal va a ser variado, amigos. No solo va a ser de un tipo de contenido, ¿no? Es solo bonito, amigos. Por eso, yo, personalmente, les invito bastante, bastante a que se suscriban a este hermoso canal. Porque es totalmente gratuito. Y aprendemos muchas cosas. Y sobre todo, distintas razas, ¿no? No solo son criollas, no solo son poneoras, no solo son pollos de engorde, no solo son franceses, ni padipollos. Entonces, son distintas razas que aprendemos en este canal. Ya sea como emprendimiento o como algún tipo de proyecto con finalidad propia. Siendo así, amigos, ahora sí, vamos a empezar. ¿Cómo hacer para que mis gallinitas pongan lo más rápido posible huevos, no? Así que, espérense un ratito. Voy a descansar un rato porque mi garganta se ha empezado a secar. Así que, amigos, espérenme. Ténganme mucha paciencia. Pero mientras, miren los huevos de las gallinas criollas. Hay una pequeña diferencia en tonalidad de color, ¿no? Miren, analicen. Uno es más oscuro y otro es más claro. Este de acá es más claro y este de acá es más oscuro, amigos. A pesar de que son gallinas criollas, pues, la forma o el color de huevo es bien distinto. Por eso es lo que me gusta creer bastante de gallinas o aves de raza criolla. Más que todo porque, pues, son aves que te sorprenden con el color de su huevo, ¿no? No es netamente una tonalidad como los huevos de tienda que vienen a ser de las razas ponedoras. Siendo así, amigos, esto de cómo hacer que una gallina ponga rápido huevos va a influir bastante en la alimentación. La alimentación, amigos. Lo primordial es la alimentación. La alimentación y el cuidado, ¿no? Y ahora lo voy a dividir en dos. La alimentación y el cuidado. Uno se enfoca bastante en cómo tú lo cuidas a tus pollitos. Bueno, cuando tus gallinas eran pollitos, ¿no? Por ejemplo, ustedes están viendo a estas gallinas, a esta gallina criolla y a la plomita, cuando eran pequeñitas, así de este tamaño, yo en sí les daba el mejor cuidado. No les hacía faltar comida, no les hacía faltar agua y pues les dejaba libre, ¿no? Ellas dos, ellas dos han crecido acá, en este espacio han crecido libre. Ya desde que tenían un mes han vivido acá. Y como han vivido acá, ellas no estaban estresaditas. Entonces, su desarrollo ha sido bastante rápido. Porque fíjense que estas gallinas que tienen dos meses y medio, personalmente, los veo muy pequeños, los veo muy pequeños. Para dos meses y medio que ya están cumpliendo, se les ve muy, pero muy pequeños, amigos. En este, así, así, así de ese tamaño, estaban ellas recién cuando estaban cumpliendo, cuando ya estaban finalizando el primer mes, ¿no? Cuando ya estaban yéndose para el segundo mes. Estas de aquí se habían desarrollado bastante, bastante rápido, amigos. Por eso les digo, ellas han vivido libres, ¿no? Esa es una ventaja, porque han vivido estresadas, fuera de estrés. Y entonces, su desarrollo ha sido más rápido. En cambio, ellas o ellos están viviendo en esta jaulita, ¿no? Es una jaula amplia, si se dan cuenta. Uy, metí un picotazo a mi cámara. Pero como les decía, uy, este es un terrible, de verdad es un diablo, güey. Pero como les decía, las gallinitas que están viendo acá, están siendo crecidas o criadas aquí ya en esta jaulita o en tiempo. Ya van algo de un mes. Desde el primer mes y medio, les metí acá. Porque estas gallinas estaban acá, ¿no? Como les dije, quería dar lo mejor para ellas, para que pongan ese huevo lo más rápido posible. Y pues, amigos, si lo logré, pusieron huevo a temprana edad. En cambio, ellas ya se quedaron aquí, ¿no? Por eso es como que su desarrollo para dos meses y medio los veo muy pequeñitos, amigos. Dos meses y medio, ellos ya deberían estar un poco más grandes, todos en general. Gallinas y gallos, ¿no? Entonces, eso es uno de los factores muy importantes. Que la gallinita no está estresada. Cuando una gallina está estresada, pues prácticamente no come, no toma agua bien, no se alimenta de una buena manera. Por más que tú le pongas comida, ¿y pues qué va a pasar con su desarrollo? Su desarrollo no es eficaz, no es eficiente para que llegue a poner huevo como a temprana edad. Ellas, así yo les digo la verdad, las gallinas que ustedes están viendo acá, Las gallinas como, por ejemplo, la de ella, yo le pongo que todavía va a llegar a poner huevo a los seis meses, seis meses y medio. Y hace tiempo va a romper postura, ¿no? No va a romper postura lo más antes posible, a los cuatro meses, a los cinco meses. Porque están haciendo cuidados de una manera muy diferente a la que yo cuidé a las gallinas, ¿no? Incluso yo tuve gallinas que han puesto huevo solo a los cuatro meses y medio, amigos. Entonces, ¿cómo he hecho? Pues prácticamente yo les dejaba libre la comida. Nunca les he hecho faltar, ¿no? Y les compraba una comida de buena marca, amigos. Yo les compraba una comida de buena marca, que eso también es importante. Yo no era de comprar una comida súper económica, ¿no? Una comida económica, siempre me han dicho que la más barata nunca es buena, amigos. Uno, porque le faltan nutrientes, no tienen todos los componentes puestos en ese alimento. Porque ustedes saben que para formular un alimento lo ponen diversos tipos de componentes, ¿no? La harina de pescado, la harina de soya, torta de soya, perdón, maíz, entre otras cosas. Y por eso, cuando ahí falta algún ingrediente en ese alimento, la gente te vende barato. Y a veces es como cuando uno lo conoce y lo compra, ¿no? Pensando que, ay, mira, la gente ha encontrado más barato el alimento, la comida. Pero no se dan cuenta que, pues, por esos componentes, esos elementos, tus pollitos van a crecer un poco más pequeños. No van a desarrollarse al debido, a lo como debería de ser, ¿no? O sea, a los cinco meses y a poner huevo, que es lo normal. Y, pues, amigos, ahí tu gallina, como no ha tenido los componentes suficientes, tus gallinas a los cinco meses recién van a estar terminando de desarrollarse. Y, por ende, como tu gallina no ha terminado de desarrollarse, no ha formado, no ha crecido, va a terminar su etapa de formación a los siete u ocho meses. Una vez que cuando la gallina recién termina su etapa de formación, va a romper postura, amigos. Y eso es un claro ejemplo de la gallina de raza de poneora. Les dije que tengo dos poneoras, ¿verdad? Una de las poneoras ya comenzó a poner huevo hace dos semanas atrás. La otra, que viene a ser su hermanita, creo que ella, creo, aún no pone huevo, amigos. Y ya tiene siete meses y medio. Como les digo, ya falta quince días, o menos de quince días, para que cumpla ocho meses. Ocho meses, una gallina de raza comedora no pone huevo. Díganme. Eso, ¿a qué se debe? Uno, porque en sí, cuando eran pequeñitas, yo no las he cuidado muy bien a las poneoras. ¿Para qué les voy a decir que sí? ¿Saben por qué? Cuando ellas eran bebitas, como los que han visto en la jaula, como los que han visto allá, pequeñitos, yo me los traje acá, amigos. Yo me los saqué afuera. Yo me los saqué, creo, a los veinte días nada más acá afuera, para que estén libres. Yo me los saqué para que estén libres, ya que había diez, ¿no? Era como que había diez criollas, y solo había dos poneoras. Entonces, no quería dejar solo a las dos poneoras. Entonces, como ya las criollas estaban emplumadas y tenían que salir, me los traje a las criollas aquí, y las poneoras lloraban adentro solo, las dos. Entonces, dije, no, no importa, ya me los traeré. Y eso fue un grave error, ¿no? A los veinte días, un pollito no está emplumado, al cien por ciento. Y por el frío, por todo eso, los criollos sí aguantaban, ¿no? Los criollos sí aguantaban, y pues, por eso también, como los criollos aguantaban, no había problema con los criollos. Pero las poneoras, no, amigos, a pesar de que han vivido, se notaba que sentían frío, y eso es más lo que le ha afectado, ¿no? Como ustedes saben, a veces, como yo también, por como les dije, no son dos poneoras, ¿qué voy a estar poniéndole en una caja? Porque son dos poneoras, mejor que estén con sus hermanitos criollos. Y pues eso es lo que ha pasado, ¿ve? Ha pasado, de ahí ha pasado prácticamente siete meses, seis meses, y aún la gallina de raza poneora, la única gallina, le falta poner huevo. Influye bastante en cómo vas a cuidar desde pequeño. Si tú quieres hacer un emprendimiento de huevos, con la raza que desees, amigos, ya sea la raza que vi olla, si tú deseas hacer un emprendimiento con la raza poneora, con la raza francés, pavipollo, incluso con los pollos de engorde, va a influir bastante y te voy a recomendar bastante que lo cuides desde el primer día de vida o desde el primer momento en que compras a los pollitos. Porque eso va a ser el mejor consejo, ya que cuando tú cuidas bien a tus pollitos, le das una buena alimentación, de acuerdo a su edad, obviamente, le das su etapa de inicio, le das su etapa de crecimiento y su etapa de engorde de una manera que debe ser adecuada. Los pollitos, tus gallinas, la raza que ha criado, te va a poner huevo a los cuatro meses y medio, a cinco meses y medio, va a más tardar. Y vas a ver que ya a los cuatro meses y medio, cinco meses, te va a estar rompiendo postura, ¿no? ¿Y qué es lo mejor? Y eso es lo más bonito, amigos, que nosotros también queremos eso, ¿no? Que cuando tú haces tu negocio, tu emprendimiento, lo más rápido, queremos que nuestra gallina ponga huevo lo más rápido, que crezca lo más rápido, que engorde lo más rápido. Eso es lo que queremos, ¿no? Y una vez que, pues, tu gallinita ya rompa postura, al igual que la nuestra, como están viendo acá, ya empezó a romper postura en estas semanas, en estas dos semanas han rompido postura prácticamente tres gallinas, ¿no? Y ahora, lo que tenemos que hacer para mantener esto, para que sigan poniendo huevo, como recién están empezando, es mantenerla gorditas a las gallinas. Tenemos que darle a las gallinas una alimentación. Por ejemplo, yo les doy engorde, ¿ah? Yo no les doy postura, yo les doy engorde, con el engorde, más que bien me funciona, porque como están gorditas, ponen huevo todos los días, y aparte de eso, pues van a seguir, van a estar con un buen peso, para que en cualquier momento, si uno desea ya finalizar su proyecto de venta de huevos, tú nada más agarras a tus gallinitas, y como van a estar gorditas, lo puedes vender sin hacer otra etapa de engorde, ¿no? Por lo general, las personas le dan postura. No está mal la postura, está bien alimentarle con postura, pero esa postura no ayuda a ganar peso. La postura nada más ayuda a que las gallinas pongan una mayor cantidad de huevo, pero tus gallinitas van a estar un poco flacas. Tampoco muy flacas, pero sí van a estar con un peso adecuado. Y el día que tú quieres finalizar tu proyecto, vas a pasar por otra etapa que es de engorde, que eso dura prácticamente un mes más para que lo vendas al mercado. Entonces, lo mejor y que me ha funcionado bastante bien es el engorde, ¿no? Una vez que las gallinas ya pongan huevo, darle engorde, amigos. Así que ya saben. Ahorita les decía, para finalizar este video, les voy a hacer un resumen. El resumen es, desde pequeñitos, comprar de un lugar recomendado. Nunca compren de avícolas que no son tan recomendables. Cómprense de avícolas que alguien les dijo, ¿no? Vale la pena comprar pollitos ahí. Y tampoco nunca se compren pollitos a veces por el precio. A veces uno cuando va a una avícola y le encuentra precios súper cómodos, feliz, ¿no? De haber conseguido eso, pero más adelante va a tener problemas. Más podrían tocarles aves de descarte. Y eso también es otro problema porque el ave de descarte tiene una deficiencia al momento de crecer, engordar y poner huevo. Por eso lo que les voy a recomendar es, desde pequeños, buscan una buena avícola, compren de ahí. En la alimentación siempre compran un alimento a mitad de precio. Nunca se compran el más barato ni el más caro, ¿no? El intermedio les recomiendo perfectamente bien para sus bolsillos y para las gallinas. Luego de eso, cuando ya están medianos y ya están creciendo, cuídanle bien, no le hagan faltar comida, no le hagan faltar agua. Y van a ver que a los cuatro meses y medio, cuatro meses, ya las gallinitas van a empezar a cacarear y a los cuatro meses y medio, si tienen la suerte adecuada de haberlo cuidado bien, van a tener los resultados de los huevos y si no a los cinco, cinco meses y medio. Pero la cuestión es que a los seis meses ya la gallina debe estar poniendo huevo y ya cada uno con su proyecto, ¿no? Con su finalidad, su emprendimiento, ya sea para su negocio o para su consumo propio. Siendo así, amigos, la gallina de raza ponedora se va despidiendo, las demás gallinas, los pollitos, se despiden y nos estamos viendo en un próximo video que viene a ser mañana. Así que chau, chau.